¿Qué se desestimaba por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un recurso interpuesto por la empresa Isolus sobre la realización del aparcamiento de los tilos? Y tengo que hacer esta declaración o esta manifestación o esta reflexión que hago con ustedes porque creo que cuando una verdad es a medias a veces se convierte en una mentira. Y digo esto porque siendo cierto que ha habido una resolución favorable al ayuntamiento en la cual se desestimaba la demanda interpuesta por Isolus por la rescisión del contrato del parking de los tilos, también tengo que decirles, y que quizá no quedó suficientemente claro, que en la resolución se prevé una indemnización de 97.650 euros a Isolus-Corsan por parte del Ayuntamiento de Sovia. Y esto, y me permito decirlo, y utilizando un símil, me gustaría decir que el sillón de la Alcaldía cuesta, de momento, y como mínimo 97.650 euros. Y digo esto porque en el propio escrito de denuncia y de resolución del contrato por parte de Isolus se decía y se pedía el abandono del proyecto porque estaba motivado por el pacto político de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida. El PEAIS, porque esto es un tema que llevamos seis meses prácticamente inoperativos, desde el punto de vista de las mesas de seguimiento y de las comisiones que se crearon, los grupos de trabajo que se crearon del PEAIS, desde mayo o junio, no ha habido ninguna reunión más. Se nos ha facilitado, eso sí, hace un par de meses, una información en unos archivos que, lógicamente, no se debe facilitar así a los grupos de la oposición o que tienen que verlos, unos archivos que solo son absolutamente para profesionales de la arquitectura y que para nosotros es inviable conocerlos. Y, en segundo lugar, cuando esos propios archivos se nos han manifestado que tenían y estaban sujetos a unas importantes revisiones por parte de los técnicos y que, cuando estuvieran completos, se nos facilitaría. Como ustedes saben, el propio concejal de Urbanismo, señor Reguera, ha dicho que se ha ido posponiendo estas modificaciones por parte de los técnicos del Ayuntamiento y que, previsiblemente, será en la primera decena del mes de diciembre cuando se den esta información, pero quiero recordarles que las conversaciones que se han tenido del PEAIS hasta mayo o junio de este año han sido respecto al 20% del PEAIS, es decir, todo lo que se refiere al casco histórico de Segovia. Queda pendiente todavía por hablar, conversar, negociar y estudiar el 80% restante. Y queda todavía pendiente por negociar y definir unas cuantas líneas rojas que había en ese 20%, lo que corresponde al casco histórico, que todavía están sin concretar.